El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Promovemos las buenas prácticas agropecuarias para la producción de tus alimentos Descubrí Cazafe Mientras avanza la cosecha de soja y de maíz en Estados Unidos los precios están sintiendo el impacto justamente de esta recolección y se encuentran en estos momentos en los menores valores de los últimos nueve meses Eso también está impactando en lo que es los precios en Argentina y más que todo en la relación insumo-producto Datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentina lo que es la Fundación FADA y también de la Bolsa de Cereales de Córdoba muestran cómo está la relación insumo-producto entre los principales granos y el paquete tecnológico que justamente el productor utiliza para hacer estas inversiones En cuanto a precios, la soja en el último año ha subido un 25% lo que significa 68 dólares por tonelada En el caso del maíz, subió un 21% su cotización lo que representa 34 dólares mientras el trigo solamente subió un 16% lo que significa 32 dólares por tonelada En cuanto a los insumos, los fertilizantes son los que más han subido Si ahí vemos un poco cómo es el paquete de productos vemos que el superfosfato simple ha subido un 88% en el último año el fosfato monoamónico un 87%, la urea un 50% y el fosfato diamónico un 84% ¿Cómo sería la relación insumo-producto? Es decir, la cantidad de granos que tendría que destinar el productor para comprar esos insumos vemos que en el trigo es el más afectado ya que se necesita hoy el 58% más de producción para comprar el paquete de fertilizantes igual que el año pasado El maíz también ha pedido un poco de poder de compra y también la soja está más cara en lo que es el fosfato que ha subido un 50% y lo que es el glifosato un 40% mientras que en cuanto a la semilla y el gasoil la soja hoy tiene un mejor poder de compra ¿Qué puede pasar en los próximos meses con esta relación insumo-producto? Por un lado ya mencionábamos recién el avance de la cosecha en Estados Unidos que seguramente va a impactar en los precios pero también hay factores domésticos que van a impactar justamente en los precios de los granos Uno de ellos es la reciente intervención que hizo el gobierno nacional sobre las exportaciones de maíz suprimiéndolas y dejándolas solamente un volumen de 38,5 millones de toneladas para la actual campaña lo que va a disociar los precios del maíz disponible respecto a los de la próxima campaña con lo cual el poder de compra del cereal se va a ver perjudicado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!